Comienza el mes de agosto y la DGT pone en marcha la operación especial salida, en la que prevé cerca de 3 millones de desplazamientos en toda España. Un dispositivo que trae consigo una novedad, ya que en esta segunda operación salida del verano, los drones, multarán a todos aquellos conductores que cometan infracciones al volante. Según ha informado la DGT, los drones se destinan prioritariamente a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos donde el riesgo de accidente es mayor. En las carreteras donde hay un mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular de ciclistas, motociclistas y peatones, y a la supervisión de distracciones durante la conducción. También se utilizan para la monitorización y apoyo a la regulación en operaciones y eventos especiales en los que se concentra un elevado número de movimientos en carretera. A misiones ordinarias de regulación complementarias a las desarrolladas por los helicópteros y a apoyar en situaciones de emergencia que por su gravedad afecten de manera notable a la circulación y seguridad de los usuarios de la vía. Señalar que en la actualidad la DGT cuenta con 11 drones, tres de ellos certificados por el Centro Español de Meteorología, que son los que van a comenzar a funcionar. Los ocho restantes seguirán utilizándose para la regulación y gestión del tráfico. Además, está en proceso de licitación la adquisición de otras 20 unidades que una vez suministradas y certificadas incorporarán a las labores de vigilancia y control del tráfico. La infracción captada por drones podrá ser notificada en el acto por un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o ser tramitada posteriormente por las autoridades competentes. Todas ellas dispondrán del fotograma correspondiente con la evidencia de la infracción cometida por el conductor. Recordar que durante el día de hoy concederán en carretera a aquellos que comienzan las vacaciones con aquellos que las finalizan. En cualquier caso, la DGT continuará poniendo en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia del tráfico durante todos los fines de semana del verano para atender así a las necesidades de los conductores. Un total de 9.100 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlarán las carreteras, 300 más que en 2018, quienes priorizarán la vigilancia en las vías convencionales, donde se produjeron la mayor parte de accidentes mortales en julio y agosto de 2018. Gracias por ver el video.